Sin cintura, sin cintura, sin nada. Corte en esa parte nomás. Vamos a conversar los dos en la casa. Vamos a conversar en la casa. Oye, envídate para la casa. Ya, va. Oye, mira, llega el niñito a la casa y le dice la mamá, 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 en el colegio. Todos me dicen inesperado. Llegaste. Todo el niñito, dice el niñito, llega el niñito a la casa y le dice, mamá, mamá. ¿Tan bueno? No, no. Oye, la cosa. No, no, están, están bueno, están, mamá. Oye, vamos a hablar con otras cosas, imbécil. Siste, siste. Ah, siste, 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 siste. Siste, siste. No. Solamente siste. Llega el niñito, sanito, llegan y le dice, mamá, mamá, en el colegio todos me dicen L'Oreal París. ¿Y por qué, hijo? Porque yo lo valgo. Sanito, sanito, sanito. Llega el niñito y le dice a la mamá, 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 en el colegio todos me dicen que soy peludo. ¡Roberto, el perro está hablando! Sanito, 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 sanito. Sanito, sanito, sanito. El perro que habla. Sin cintura, sin cintura, sin cintura, sin cintura, sin cintura. Llega, llega el niño y le dice a la mamá, 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 la luz se come. No, hijo, ¿por qué dice eso? Ay, que el otro día el papá le dijo a la empleada, ya Marilu, apaga la luz que te la vaya a comer doblada. ¡Oye! ¡No, chiquito, sanito, sanito! ¡No, chiquito, sanito! Una más y te plancho el pelo. Una. ¡Una más y te le gana una faja! Oye, papá, ya hay harta gente, ¿cierto? Sí, pues hay harta gente. ¡Eso! ¡Eso, que hay mucha gente acá! ¡Me gusta, me gusta! Hay calés de gente, pero... Hay harta gente. ¿El memo? ¿Qué memo? ¡Ya, pues qué memo, pues! ¡Oye! ¡Posta, idiota! ¿O cuánto con lo mismo? ¡Eso, la música, mira! ¡Eso, si, si, si! ¡Eso, si, si, si! ¡Ha llegado directamente! ¡Dante Jamaica! ¡Porque él es re-gay! ¡No, ya! ¿No está molestando a mí? ¡Sigamos sin censura! ¡Sanito, sanito, sanito! ¡Sanito, sanito! ¡Sanito, sanito, sanito! ¡No, vine! ¡Papaya! ¿Qué? ¡Dale, dale! ¡Papaya! ¿Qué? ¡Dale, yo vine! ¡Papaya! ¿Qué quieres? ¿Y el memo? ¿Cuál memo? ¡Chaco, cuál memo? ¡Qué memo, weón! ¡No! 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 ¡Qué descarado este! ¡Con razón lo dejaron botado a sus papás! ¡Oye! ¡No! ¿Y la mamá? ¿Y la mamá tuvo gemelos? ¡Sí! ¿Y se murió el más, weón? ¡Oye! ¡Rulo, controla tu vocabulario! ¡Menos mal que la gente no sabe que se cayó fuera del baño recién! ¡Sí! ¡Qué raro de los pocos! ¡Más encima! ¡Anoche se meó en el camarote! ¡Vos te measte en el camarote! ¡Qué te metís y di vuelta al cochón al tiro! ¡Qué vio! ¡Está durmiendo abajo que todo me hago! ¡No! ¡Ble! ¡Me gusta la tuve! ¡Oye! ¡No! ¡Scere! 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 ¿En serio? ¿Le quedan dos páginas nada más? Es que le saco la hoja para que no se me olvide dónde voy. Ah, sí. ¿Vamos a conversar los dos en la casa? Vamos a conversar en la casa. Oye, pita para la casa. Anda, pita para la casa. Sigue nada más cebolla. Llega un niñito y le dice a la mamá, 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 en el colegio todos me dicen caquita, cállate, mierda. Sanito, 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 sanito. Llega, llega el niño y le dice a la mamá, 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 los pijamas se chupan. No, hijo, ¿por qué decir eso? Ay, que anoche escuché cuando le dijiste al papá. Y a Juan Carlos, sácate el pillado para chuparse. ¡Muy bien! ¡Rulo! ¡Muy bien! ¡Licencia! ¡Licencia! Somos pocos pero locos, ¿ah? Llega el osito polar, donde el osito polar papá le dice, papá, papá, ¿estáis seguros que yo soy un osito polar? Sí, hijo, ¿por qué? Es que tengo frío. Y murió de hipotermia. Ya, 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 sanito, sanito, sanito. Llega a Nito a la casa y le dice, mamá, mamá, en el colegio todos me dicen bodoque. Mamá. Mamá. No soy cruel, no soy cruel. No soy mala. ¿O voy a querer pegar con el monito de tu hija? Por lo menos a mí me dejan verla. ¿Eh? 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 ¿Por Facebook? Sí, hoy. ¿Qué te rey tanto? No sé, el abuelano. El abuelano, no. Bueno, a lo mejor mi hijo a mí me verá por Facebook, pero yo sé que es mío. Sigamos con lo que está corto en esa parte. Llega un niñito y le dice a la mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Sanito, sanito, sanito. ¿Eh que sí? ¿Eh que sí? Llega, llega la señora y le dice, hijo, hijo, mamá la consolada. ¡Fuera! 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 No tiene censura. ¡No tiene censura! ¡Basta! ¡Te toca! ¡Sanito! ¡Sanito, por favor! ¡Sanito! Llega el niñito a la casa y le dice a la mamá ¡Mamá, mamá! ¡En el colegio! ¡Todos me dicen Facebook! ¡Me gusta! ¿Dónde había tu hijo? Compártela, compártela. Dale, dale, con uno suavecito. ¿Unos suavecitos? Sí, sí. Llega el niño a la casa y le dice ¡Mamá, mamá! ¿Qué es un travesti? No sé, pregúntale a tu mamá. ¡Qué bueno! ¡Cierra el niñito y le dice a la mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡En el colegio todos me dicen que soy deforme! ¡Hijo, no le haga caso! ¡Cierra sus tres ojitos y duerma! ¡Oh! ¡Fuera! 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 ¡Somos pocos pero locos! Relájate. La verdad es que así no se puede con ustedes. Estoy diciendo... Mira, mejor cambiar el juego, por favor. ¡Ah! ¡Tanto por favor! Mira, mira, vamos a cambiar el juego, por favor. ¿En qué se parece... ¿En qué se parece Dios al té? ¿En qué? En que Dios es un ser superior. ¿Y el té? Suprema. Bueno, bueno, bueno. ¿En qué se parece el tren más rápido del mundo a mi familia? ¿En qué? ¿En qué? En que el tren más rápido del mundo corre 3.500 km por hora. ¿Y tu familia? Está bien, gracias, sí. ¿Escuchiste bien, putarado? Ya, por lo menos yo tengo. Lo que te dice ya. No pasa nada. Deja vos. ¿En qué se parece una bomba a una cámara? ¿En qué? En que la bomba estalla. ¿Y la cámara? Estallada. ¡Ah! ¡Señor! 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 ¿En qué se parece una bomba a lo que tengo bajo el cierre? ¿En qué? En que la bomba estalla. ¿Y lo que tenía bajo el cierre? ¡Uy, ya bajo el cierre! ¡Señor! 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 ¿En qué se parece el mar a tu hermano? ¿En qué? Que en el mar hay ballena horca. Ya, ¿y mi hermano? ¡Acá a muriar! ¡Oh! ¡Ven! 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 ¡No te los quíos! ¡Pero relá! ¡Pero relá! ¡Pero relá! ¡Así! ¡Ven! 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 Sin hermano, sin hermano. Ya, ya. ¿En qué se parece un lago a un baño? ¿En qué? En que en el lago me baño. ¿En el baño? Me la hago. Sí, a veces. ¡Aulínia! 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 Oye. Eso es bullying. Oye, si vamos a venir a ir a Viña, perdimos el programa, pero vamos a tratar de llegar. Y si nos ganamos la gaviotta, yo quiero las patitas. Yo quiero las alas. Yo quiero el cuerpo. Yo quiero el... No, 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 no. Yo pregúntalo. Mejor sigamos con lo que estamos. Mira, mira, mira. ¿En qué se parece... ¿En qué se parece un diputado a un preservativo? ¿En qué? En que el diputado es miembro de la Honorable Cámara. ¿Y el preservativo? Es Cámara del Honorable Miembro. ¿En qué se parece... ¿En qué se parece un hombre a una mujer? ¿En qué? ¿En qué el hombre es masculino? ¿Y la mujer? Masculona. ¿Siempre? Sí, a veces. Ah, ahí, todos siempre. A ver, ya, a ver, ya, ya. ¡Cállate, bueno! ¿En qué se parece un pozo sin agua? ¡Cállate! ¡A tu hermano! ¿En qué? El pozo sin agua está seco. ¿Y mi hermano? ¡Se colgó! ¡No, no, no! ¿A qué rato, no? No, 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 no. No, no, papá, ya no. No, ¿tú cómo le vas a poner a pelear acá? Pero se está conectando a mi hermano. ¡No, no te podías enojar! ¡No, no te podías enojar! ¡No, es que me dan rabia! ¡No te podías enojar! ¿Y se lo enojo qué? ¡No, porque tu hermano ya se murió! Siempre provoca la misma reacción. ¡Ay, cómo sí! ¡No, no, no! Uno tiene alto y bajo. Sí. Este tiene más bajo que alto. ¡Oye, ya! ¡Oye, sí, de verdad! ¡No te podías enojar! ¡No te podías enojar! ¡Que si tu hermano es molestoso, burlesque, maleducado! ¿Por qué? ¡Molestoso, burlesque, maleducado! ¡Pero por qué! Porque cuando yo lo vi colgado me sacó la lengua. ¡No lo vayas enojar! ¡No lo vayas enojar! ¡No lo vayas enojar! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Vos déjate molestar al hermano del papaya! ¿Sí, vos? ¿Tenís que respetarlo? ¿Acaso no sabías que el hermano del papaya era un personaje muy reconocido de este país? Sí, mi hermano era... Persona. ¿Al lado tuyo cualquiera es grande? ¡Claro! Hay que decirlo... Este chico, güey... El hermano del papaya toda su vida fue Boy Scout. ¡Ah, sí, mi hermano era Boy Scout! ¡Ahí aprendió a hacer los nudos el hueón! ¿Me entendieron nudos, porca? ¡No me la voy a hacer! ¡Mira, tú empezaste esto, tú lo vas a terminar! ¡Cambiemos el tema! ¡Cambiemos el tema! ¡Cambiemos el tema! ¡Cambiemos el tema! ¡Olé! ¡Olé! ¡Sabavillo! ¡Olé! ¡Qué viva España! ¡Qué viva Mallorca! ¡Qué viva tu hermano que murió en la horta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué viva España! ¡Y que viva el Real Madrid! ¡Y que viva tu madre que te dejó al París! ¿Sabís qué hermano? ¿Qué? Estaba citado con mano ¿Qué? Con eso no se juega loco No se desubicado Esos temas no se tocan loco ¿Y si vos estáis molestando a mi hermano? ¡Olé! ¡Olé! ¡Que viva España! ¡Que viva! ¡Y que viva Sevilla! ¡Olé! ¡Que viva tu hermano que ha salto de la silla! ¡Ya basta! ¡Olé, olé! ¡Olé, menú! ¡Olé, olé! ¡No, no, no! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, que viva España! ¡Que viva España! ¡Y que viva España! ¿Qué te pasó? Vaya a creer que quede colgado, huevota ¡Olé! Mira, ahora, ahora, ahora ¡Relájate! ¡Suéltame! ¡Relájate! ¡Ya, hasta aquí no me voy a declarar! ¿Sí? ¡Sobie, doscientos! Si te molestó, doscientos, sobe Si te molestó, doscientos, doscientos Doscientos, doscientos ¿En qué se parece? ¿Un borracho? ¡Cacha, hermano! ¡Ah, un borracho, no! ¡Cacha, hermano! ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué? ¿En qué? Mi hermana no se meta Lo siento, ya es tarde Venga, es tarde A mi hermana no tienen nada que sacarle ¡No, hay que ponerle! ¡Oye! Más respeto con mi hermana Mi hermana, no hay ningún sobrenome para que ustedes sepan ¿Cómo que no querís que le diga a toda la gente Que a tu hermana le dicen la manjarate? ¿Por qué? No podís sacártela de la cabeza ¡Oye! ¡Se hace un...